Lo que nosotros hacemos es entregarles a cada uno de los participantes un chip, se lo llama comúnmente chip, que se coloca sobre las zapatillas, que lo que hace este chip es, a medida que va pasando por los sensores que están distribuidos a lo largo del recorrido, por supuesto que se coloca uno en la alargada, otro en la llegada, y seguramente vamos a distribuir a lo largo del recorrido, en algunos puntos clave que la organización determine, vamos a poner sensores intermedios, los de alargada y llegada son por supuesto para lo que es el cronometraje del tiempo de la carrera, y los intermedios se usan como controles, como para asegurarse, para garantizar que los participantes pasen a lo largo de todo el recorrido. Este chip tiene la ventaja sobre lo que es un sistema de clasificación manual, que es instantáneo, o sea, a medida que los corredores van llegando, la clasificación ya se va armando prácticamente al momento, y nos da confiabilidad, o sea, nos da la certeza de que todo el chip que sea leído va a ser registrado. Cada sistema que ubiquemos a lo largo del recorrido tiene una batería interna y una batería externa, o sea, tiene que primero cortarse la luz, después agotarse la batería externa, y ahí recién tenemos toda la batería interna, o sea, tenemos, de hecho, en algunos lugares que no teníamos comodidad de toma eléctrica, con una batería adecuada, tenés hasta, podés tirarlo hasta 6, 8 horas de autonomía sin problema. Este es uno de los chips que se le entrega a cada corredor, se coloca sobre las zapatillas, se sujeta con los cordones, nosotros lo entregamos con un precinto de seguridad de esos plásticos para poder hacer más fácil lo que es el retiro en la llegada. Y bueno, como decía Marcelo, por ahí suena un poco feo decir como el supermercado, para no decirle a los corredores que son productos, pero básicamente es eso, o sea, a medida que van pasando por un sensor, el sensor lo va registrando.